¡La dona! ¿Eh? Me fui la dona. ¿A poco? No. ¿No te gustan las donas? No. ¿Te la quitas? Una manita. Sí. Ahí sí. Ahora, ¿me agarro a ti? La otra manita. Listo. Sí. Es que la dona es para muy chiquititas y tú ya no eres chiquitita, chiquitita. Porque puedes dar sal con grandes y puedes mover tus brazos. Y puedes mover tus piernas. Y puedes agarrarte de aquí. Eso. Y hacer ejercicio. Subir y bajar. Muy bien. Y regresar. ¡Vámonos! Listo. Eso, fuerte, fuerte. Mira. Te impulsas muy bien. Te impulsas muy bien con tus piernitas. Me hace más para allá. Eso. ¿Ya ves? Antes decías no, para la mano. No, es más para allá. Listo. Listo. Listo.